En el episodio de hoy aprenderás 3 de mis mejores técnicas para eliminar el fondo blanco de tus logos o imagen. Bienvenida, bienvenido a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. A menudo sucede que te encuentras con que tienes un logotipo o imagen a la que necesitas eliminarle el fondo blanco y no siempre es fácil. En el episodio de hoy te voy a mostrar 3 de mis mejores técnicas para hacerlo y además al final verás la mejor forma de guardar tus imágenes para que mantengan su transparencia y así poder utilizarlas en tus diferentes diseños o creaciones. Sin más, abrimos Photoshop. Voy a empezar por esta imagen monocroma, es decir, de un solo color. Por cierto, todas las imágenes están disponibles para descargar en mi canal de Telegram. Ahí encontrarás recursos, material descargable y contenido exclusivo. Además, no te perderás nada, ya que recibirás notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Como te decía, con imágenes de un solo color, a menudo se tira de la herramienta varita mágica o como he escuchado alguna vez, varita trágica. Pues bien, si clicamos con la varita en un área blanca para seleccionarla, verás que aunque aparentemente seleccionó todo, hay zonas que se han quedado fuera, como esta de aquí, de la aleta o el ojo. También la boca, vamos, un desastre. Podríamos ir sumándole y sumándole, pero esa no es la forma. La máxima en retoque es la eficiencia, así que pulsamos Control D, Comando D, Mac y deseleccionamos todo para volver a empezar. Lo primero que voy a hacer es liberar la capa. Lo puedes hacer dándole clic al candado. Ahora le voy a crear una capa de color uniforme negro para que me sirva de capa de control. No te preocupes que más adelante verás a qué me refiero. La coloco debajo de la capa del logo y ahora vamos a abrir los estilos de capa. Para ello, hago doble clic en la capa del logo y se me abre esta ventana de diálogo. Aquí me voy a dirigir a la opción de Fusionar, Sí. Y me voy a concentrar en este deslizador, que es el que hará la magia. Esta función lo que hace es ocultar los diferentes valores de luminosidad de mi imagen. En este caso, lo que queremos es ocultar el blanco. Tengo que mover el deslizador de la derecha, el que está en la zona de los blancos. Lo voy a ir moviendo hacia la izquierda hasta hacer desaparecer por completo el blanco. Por cierto, ¿recuerdas que he colocado una capa de negro debajo de la capa del logo? Pues bien, era para esto que ves aquí. Gracias a la capa de fondo negro, podemos ver si el blanco se eliminó por completo. Espera a que me acerque un poco más y, como puedes apreciar, aún nos queda algo. Así que seguiré desplazando el deslizador hacia la izquierda hasta hacerlo desaparecer por completo. Así, ok. Llegado a este punto, voy a suavizar la transición de blanco a negro. Para ello, manteniendo pulsada la tecla Alt en PC, Opción en Mac, hago clic en el deslizador y lo arrastro hacia la derecha. De esta forma, lo divido en dos y conseguiré que los bordes sean más suaves. Lo ajusto para que no se vea nada de blanco y clic en OK. Bien, ahora oculto la capa de fondo negro haciendo clic en el ojo. Hago doble clic en la mano para ver toda la imagen. Y listo, ya tenemos el logo totalmente limpio. Déjame que coloque un fondo blanco para que lo veas bien y ha quedado limpito, ¿verdad? Bueno, pues ya no nos haría falta el fondo, lo elimino y más adelante te explicaré la mejor forma de guardarlo para que conserve la transparencia. Vamos al segundo ejemplo. Aquí ya hay diferentes colores, incluso un degradado. Bien, pues vamos a seguir. Aquí empezaré por liberar la capa y crear la capa de control debajo. Y vamos a probar con Fusionar Sí. Hago doble clic en la capa para abrir la ventana de diálogo y le muevo el deslizador de los blancos hacia la izquierda, como hice en el anterior ejemplo. Como ves, no funciona. Despliego el deslizador para definir mejor el área, pero no va. ¿Por qué? Pues bien, Fusionar Sí no actúa sobre blancos o negros. Básicamente trabaja sobre los diferentes niveles de luminosidad. Por lo que en este caso, al intentar eliminar los blancos, los colores que lumínicamente estén más cerca de los blancos también se ven afectados. Conclusión, esta técnica aquí no nos va a funcionar como quisiéramos. Pero tengo la solución. Clic en Cancelar y voy a empezar desde cero. Voy a eliminar incluso la capa de control, así verás mejor la técnica. Para eliminar el fondo blanco en esta imagen, voy a Selección, Gama de colores y aquí hago clic en esta flechita de Seleccionar para abrir el desplegable. Como lo que quiero eliminar es el blanco, selecciono Iluminaciones. Y como ves, ya no se eliminó el blanco, pero vamos a definirlo mejor para tener más control. Muevo los deslizadores de rango y tolerancia a cero. Desplazo el rango a su máximo y ahora, si me acerco, puedes ver que hay como impurezas en la selección. Vale, pues para pulirlo mejor, voy a ir moviendo el deslizador de la tolerancia hasta que esté solamente el blanco seleccionado. Listo, déjame que voy a centrar la imagen. Bueno, pues parece que está todo bien, clic en OK y ahora voy a crearle una máscara de capa. Ojo, que lo que tengo seleccionado es el blanco, así que al crear la máscara, ves, se me oculta el logo. Podrías invertir la máscara con la máscara de capa seleccionada, clicas en Control-I, Comando-I en Mac y listo. Pero también podrías hacerlo en modo más profesional. Vamos a ello, elimino esta capa y ahora con Alt en PC, Option en Mac pulsado, haces clic en la máscara de capa. Y es de esta forma como Photoshop te va a crear directamente una máscara de capa invertida. Bien, pues vamos a seguir. Para asegurarme de que no hay nada de blanco, voy a crear una capa de control de un color negro. La coloco debajo y ya ves que aún tenemos algo de blanco por los bordes. Aquí va otro truquillo pro. Con la máscara de capa seleccionada, voy a Filtro-Otro-Mínimo. Asegúrate que Conservar está en redondez. Y ahora voy a ir ampliando el radio hasta que desaparezcan las líneas blancas. Parece que aquí está bien, ¿verdad? Vale, pues clic en OK y doble clic en la mano para ver toda la imagen. Fíjate, aún queda blanco por eliminar. Sobre todo por aquí, ves, en el borde de las letras. Y cerca de la maleta. Pues nada, vamos a repetir. Y con la máscara de capa seleccionada, filtro-Otro-Mínimo y lo voy a subir hasta aquí. Perfecto, ahora parece que está bien. Clic en OK y voy a colocarte un fondo blanco para que lo veas bien. Pues bien, aquí está. Listo, elimino el fondo y como te decía, luego verás la mejor forma de conservar la transparencia en tus archivos. Vamos con la siguiente imagen. Y aquí ya tenemos uno a todo color, donde las anteriores técnicas muy probablemente no funcionen, ya que hay blancos y tonos muy luminosos cercanos al blanco, por lo que se complica la historia. Te voy a explicar lo que yo hago en estos casos. Primero voy a la pestaña canales. Si no la ves, la tienes aquí en ventana, canales. Clic en la pestaña y aquí puedes ver los canales del RGB, rojo, verde y azul. Lo que busco es el canal que tenga el mayor contraste entre la imagen y el fondo. El rojo tiene las alas bien, pero pierdo totalmente el reborde de la imagen y las gotas de miel. El verde parece que tiene un buen contraste, pero es el azul el que en este caso tiene el mejor. Lo único es que las alas están más contrastadas en el rojo, así que voy a combinar ambas para tener el máximo contraste. Para conseguir esto, lo primero que voy a hacer es duplicar el canal del azul y con el canal activo voy a imagen, aplicar imagen. Se me abre esta ventana de diálogo y lo primero que voy a hacer es ir a fusión y colocarlo en multiplicar. Ahora, en canal, voy a seleccionar el canal rojo. Recuerda que quiero combinar el canal azul y el rojo. He duplicado el canal azul y ahora lo combino con el rojo. Si clico en previsualizar, ves como queda solamente con el canal azul y como se ve con ambos combinados. ¿Ha entendido verdad? Vale, cliquen ok, pero aún no hemos terminado. Lo que estoy buscando es que todas estas áreas de la imagen sean totalmente negras. Así que, vamos a ello. Con la capa azul copia activada, abro los niveles. Puedes hacerlo yendo a imagen, ajustes, niveles o con el atajo de teclado, control L, comando L en Mac. Aquí vamos a jugar con los blancos y los negros. Primero voy a desplazar el deslizador de los negros hacia la derecha hasta conseguir llevar a negro la máxima cantidad de la imagen. Podría parecer que ya está, pero te recomiendo que te acerques hasta asegurarte que está todo como quieres. ¿Ves? Por ejemplo, aquí aún se ve algo del blanco. Sigo moviendo el negro hacia la derecha y listo, ¿vale? Ahora voy a verificar los bordes. Como puedes ver, aún hay impurezas en el blanco. Para eliminarlas, vamos al deslizador del blanco y lo movemos hacia la izquierda. De esta forma, ¿ves? Así los hacemos desaparecer. Sin embargo, áreas como la boca y las gotas, al ser blancas, no podemos llevarlas al negro con los niveles. Así que con esta herramienta hemos terminado, clic en OK y ahora nos dirigimos a la herramienta pincel. Con color frontal negro seleccionado, lo que vamos a hacer es pintar de negro esas zonas blancas que no pudimos llevar a negro con los niveles. Nos aseguramos de que la capa azul copia está activada y pintamos de negro. Voy a modificar el tamaño del pincel, dejando la dureza en el 100%. Y pinto la boca y las gotitas. OK, ¿listo? Lo siguiente es crear una selección partiendo de esta capa. Con control en PC, comando en Mac pulsado, hacemos clic en la capa. Pero ojo, ¿ves? La selección se hizo sobre el blanco. Eso es porque son las áreas más luminosas las que para Photoshop tienen la información. Por lo tanto, realiza la selección en base a ese dato. Tendremos que invertir los valores de la capa para que sea la imagen lo que queda seleccionado. Así que vamos a invertir la capa, control y, comando y en Mac. Y ahora sí, con control en PC, comando en Mac pulsado, hacemos clic en la capa y ya tenemos la selección activa. Ahora hacemos clic en RGB, voy a la pestaña capas y le voy a crear una máscara de capa. Y ya tenemos el blanco eliminado. Pues bien, como venimos haciendo durante todo el vídeo, voy a crear una capa de control y verificaré. En esta zona de aquí, por ejemplo, veo que aún me queda blanco por eliminar. Y bueno, pues ya te imaginas cómo, ¿no? Con la máscara de capa activa, voy a filtro, otro, mínimo. Y por defecto, me mostrará el último valor que utilicé. Así que lo llevo al mínimo y lo voy a ir subiendo hasta que veo que desaparece el blanco. ¿Vale? Perfecto. Clic en OK. Doble clic en la mano para ver la imagen completa. Te voy a poner el fondo blanco para que veas bien cómo quedó. Y listo. ¿Vale? Pues voy a eliminar el fondo blanco porque ahora sí te voy a mostrar cómo conservar la transparencia en tus imágenes. Lo primero que tienes que saber es que para que una imagen sea transparente, tiene que estar guardada en una extensión de archivo que respete los canales alfa, que son los transparentes. Pero antes de eso, vamos a dejar el archivo limpito. Es decir, que contenga solo la imagen y no todo este espacio vacío alrededor. Vamos a imagen, cortar y aquí trabajaremos con los píxeles transparentes. Activaremos todas las casillas de la sección separar, clicamos en OK y de esta manera nos quedamos sola y exclusivamente con un archivo que tendrá las medidas de la imagen. Ni más ni menos. Ahora sí, ya podemos guardarlo con su transparencia. Para eso vamos a archivo, exportar, exportar como. Aquí el formato a elegir es PNG, que es el que respetará la transparencia. Me aseguro que transparencia esté activado y clica en exportar. Seleccionas la carpeta donde lo quieres guardar y listo. Para colocarlo dentro de una de tus imágenes, lo arrastras, lo adaptas y ya lo tienes. Ahora ya puedes utilizar tus imágenes con transparencia para tus diseños. Rapidito y fácil, ¿verdad? Espero haberte enseñado algo hoy y por favor, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo llenos de entretenimiento e inspiración. Y si te quedaste con ganas de más, no te pierdas este otro vídeo que está especialmente creado y montado para tu disfrute personal. Cuídate y espero verte en mi siguiente vídeo.